Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ir a la lavandería y ustedes nos van a acompañar y también voy a llevar a las niñas a comer a un restaurante nuevo que se llama Freddy's la gente nos ha dicho que está muy bueno este restaurante, así que vamos a ir pero primero nos van a acompañar a la lavandería porque como ustedes saben se nos descompuso la lavadora y aún no hemos ido a comprar una porque, no sé, porque creo que ya me está gustando ir a la lavandería porque de un solo chingazo se echa toda la ropa, se echa a secar y es más rápido aquí me hago más tiempo lavando por tandas y en la lavandería de un solo se lavan y de un solo se secan y ahí mismo doblo, cuelgo y todo y sin encambio ya saben y no mientan porque no soy la única que lava y deja la ropa para acomodarla después, así que no mientan yo sé que sus mamis y papis y las personas que me ven hacen lo mismo, no creo ser la única o de vez en cuando lo hacen, yo también de vez en cuando lo hacía pero ahorita estoy en la camioneta esperando a las niñas, no se apuran no sabían que las iba a llevar a Freddy's, así que andaban así como que todas codongas como siempre andamos y ahorita que les dije vámonos y las voy a llevar a comer a Freddy's se pusieron como locas, les di tres minutos para que salieran y no han salido así que vamos a ver su reacción, cuando ya vayan saliendo me voy a arrancar como que me voy ahorita les voy a apitar para que se apuren soy una mamá muy mala, perdónenme pero es que, no sé, me gusta bromear con ellas, me llevo bien con ellas ahí vienen las primeras ahí viene la Nicolés Nicolés, hurry up o te quedas ahí viene mi mamá ayudándole con la ropa ahí viene la Sammy, ya no me pude arrancar porque está Mía ahí y ahí está la Jacu vámonos Samantha se regresó a ponerse unos zapatos porque venían chanclas ¿qué hacemos Mía? la dejamos ¿la dejamos? sí ok, bye mami la vamos a dejar yo me iba a poner mis zapatos pero no se va a necesitar bye, 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 Samantha ¿qué pasa Samy cuando te dejamos? ¿Qué tienes que hacer? si siempre haces esto, siempre haces esto es lo дал ¿Por qué no lo manejaste rápido? Es que tengo la cámara en la mano por eso. Por eso, por eso. Te salvó la cámara. Gracias. A suscriptores por salvarme en la vida. No tenía que correr esta vez. Ya está gordita la Sammy, se cansó de... No estoy gorda. Te cansaste de... ¿Cómo ves mía? ¿Está gordita o no está gordita? ¿Se cansó o no se cansó? Ya se cansó. Ya se cansó. Ay, ay, ay. Good. A mí ya se echaron su ropa. ¿Te gusta venir a la lavandería, Nicolás? No, no. Oh, sorry. ¿Eh? Mira, ¿cuántas lavadoras vas a usar? ¿Una o dos? Dos. ¿Dos? No seas chismosa. Ahorita que la cámara no estaba prendida dijiste que ibas a usar una. Dijiste, watch me. Te dije, te van a regañar. Dijiste que no. Dijiste, watch me. Estaba tomando un pulso. No, no. Y no creo que quepa. Ahí en esa lavadora. Maybe sí, si la sabes acomodar. Ya no vas a ser bebé. ¿Ya no? ¿Ya no vas a ser la bebé de la casa? Ok, entonces Keylo va a ser el único. Ya no vayas ahí como que... Ay, no, 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 no. Que ya no te vamos a consentir, eh. Ya no te... La Samantha anda viendo y viendo videos de una mascota A ver, enseña de cuál Ya vamos a hacer algo Si llegamos a los 2,500 suscriptores Maybe te deje que lo compres Maybe Bueno, tal vez sí Si llegamos, a ver, enséñalo ¿Qué es lo que quieres? No, porque tiene que tener permiso mío de tenerlo I mean, it's my room I mean, it's my house I pay the bills I mean, your room is my Because it's inside in my house A ver, rápido Ay, quiero uno de esos Enfócalo y en qué da la sombra Así que, ¿cuántos suscriptores tenemos que llegar? Yo ni sé, ¿qué número dijiste? 2,500 ¿Y cuánto tienes? Así que, por favor, suscríbanse al canal de mi mamá Por favor, por favor Quiero un animal de estos ¿Es cansado, mía, venir a la lavandería? Esto es lo que hace Le hecha mucha ropa, le hechas una por una Tú lo tienes que hacer, Nicolazo No tu abuelita Y uno le hagas esa cara ¡Ándale! ¡Nomás de broma! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Pero los calcenes! Ya he echado mucha ropa Ya hasta se van a terminar de lavar mi ropa, mía ¿Qué quieres que haga? No, así no la metes porque luego la tengo que doblar yo ¡Déjala! Así la tienes que meter Es rápido, ¿verdad, mam? Es que yo la separo en la casa antes de venir Para el que no está batallando así ¿Ya sí me cae? No, ¿qué no? ¿Dónde te vas? Es que ya estás perdiendo peso Parece que te bajan los pantalones ¿Peso de qué? ¿Qué hace? Deja en paso, mija A mí se me hace que nada Descolgaste toda tu ropa Y le echaste las bolsas ¿Desde cuándo no lavabas? Fue de ocho weeks ¿Tú weeks? ¿Y usaste toda esa ropa? Sí Ya Ya Oye, creo que ya No, le tienes que echar los cinco dólares Si nada más te cambié los cinco dólares ¿Qué te vas a hacer? Yo también tengo hambre Yo también tengo hambre y te tardaste bastante Ni siquiera hace espuma ¿A qué sí? ¿Cómo no? Porque le echamos casi media botella de jabón No te creas ¿Qué? Vean la realidad de la mía Qué renojona Nos maltrata y nos grita Miren, miren Mira, Sammy Si está haciendo espuma su jabón Su ropa Lo vio Porque tiene que limpia Taja Estás loca Ya casi va a salir mi ropa La voy a dejar secando Ya cuánto le falta a mis lavadoras Yo voy a dejar secando mi ropa Mía, que sequen la casa A fin que las secadoras Sí sirve Sí, hizo tantito jabón Esos calzones de la mía Mía, estoy grabando tus calzones Mis calzones No A que no, huele bien rico A ver Ay, qué lindas Ay, qué lindas Ayudando a mami Porque tienen hambre Pues ahorita dejamos La ropa de mía Lavándose Y la mía secándose Y vamos a ir al restaurante nuevo Que se llama Freddy's A probar la comida Que dicen que está buenísima Así que vámonos Y regresamos Que mía dice que va a secar su ropa aquí Si la secadora de la casa sirve Sí, pero está chiquita Ok Vámonos Se ve nice Y ahora vamos a servirnos los refrescos Te agarraré Mía, ¿estás bien? Oh my God, Mía ¿Te mojaste? No Es la forma adecuada de usarlos Así les cabe más Y Sammy fue atrás de la orden A ver si no se cae como a mía Se le cayó el refresco ¿Está bien, Mía? Sí Está buena Está buena Muy buena Aprendiste un nuevo truco Con los vasitos de la ketchup Sí Más de McDonald's Mami, ¿qué te gusta? Mami, yo quiero esta No, 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 no No, 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 no Tires They're good Mirá, está en la boca Sous No 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 Se andaban chocando con los lombricos. Recuerden que lleguen a... ¿Cuánto? 2.500 sus auditores para que pueda agarrar mi animal. Por favor. Platícales cómo dormir se ven. Párate de su cara. Y luego cuando entré en su cuarto se los unió. Pístame a los dos. ¿De algo? Dame. Oh, my God. Está bien bueno. Y ya salimos de Freddy's. Delphi nos encargó leche y jitomate y unos vistecitos. Y hace un calor. Oh, my God. Mucho calor. Y ya estamos en Kroger comprando un poco de despensa. No. 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 No.